FRAGA EN ÉXITOS Con Carlos Fraga Circuito ÉXITOS Muy bien mis amigos, feliz día tengan todos ustedes Pero feliz de recibirlos, bienvenidos a FRAGA EN ÉXITOS Y espero que tengan una noche maravillosa también Hoy tenemos un gran tema Si señor, vamos a hablar de la batería social Si, la batería social tiene que ver con ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué tengo yo para recibir? ¿Cuánto tengo de batería? ¿Cuánto tengo de gasolina? Si lo quieres decir, para poder lidiar Con todo lo que implica la socialización Vamos a hablar de eso, eso es muy importante Y sobre todo es importante que lo sepas tú Que lo sepas tú de ti, más que lo sepas de otros Así que es muy importante Pero antes recordemos que Jonathan Aguilar está en el control técnico Que la producción la lleva Jessica Ferrer, Verónica Pérez Michelle Cabrera, Paola Musiotti, Gabriel Planas y Daniela Pérez En la edición y el montaje están el señor Ismael Medina Y en la gerencia de Johara Paredes Todo el contenido de esta radio Tú lo puedes ubicar en mundour.com O en sus cuentas de Twitter, Instagram y Threads ArrobaMundoURWeb Tenemos un Apple Music y un... Ay, el otro, Dios mío Spotify Bajo el usuario de Unión.radio Mis redes sociales ArrobaFragaCarlos en Instagram y en Twitter Carlos Fraga Oficial En YouTube Un canal de YouTube que es realmente maravilloso Para que tú te suscribas Y formes parte de él Totalmente gratuito Y nos permitas ir creando una comunidad sólida, grande A la cual le brindemos todo el mayor, el mejor contenido ¿Ok? Así que suscríbete en Carlos Fraga Oficial en YouTube Tengo gratis, totalmente gratis Luego tengo un Carlos Fraga Oficial también en TikTok Y tengo por último un Spotify con el usuario Carlos Fraga Todo este contenido es gratuito para ti Y está a tu disposición Así que por favor, abuso de él Bien, la batería social Esto es muy importante Los individuos somos individuos Por lo tanto tenemos Tenemos aspectos particulares Que van a depender de una serie de factores Hoy en día Si algo está absolutamente claro Y esto está estudiado por todos los lados Que se ha podido estudiar Que parte de lo que llamamos la felicidad del ser humano La demuestra su capacidad de vinculación Y de conexión con el mundo de afuera Eso no quiere decir que tengas un millón de amigos No Esto quiere decir Que tengas relaciones Que sean lo suficientemente cálidas Aunque sea una Suficientemente cálida Suficientemente positiva Para que eso de alguna manera sea un intercambio De batería, de gasolina, de posibilidades para la vida Porque tiene que ver con sentirte amado Con sentirte aprobado Con sentirte que los demás te aman Y que tú puedes amar de una manera De una manera particular Hasta ahí creo que estamos claros Entonces hoy no podemos incluir A este ermitaño Ese ermitaño Loboestepario Absolutamente por allá en una cueva Ese no cabe hoy en día Cuando estamos definiendo al hombre feliz Cuando estamos definiendo al hombre Como una felicidad como constructo Una felicidad como un estado permanente de mi vida Que cada día se independiza más del mundo de afuera Y que tiene que ver mucho Con la capacidad que yo encuentre De establecer vínculos sanos y nutritivos Para mí y para los otros ¿Hasta ahí? Claro, ¿verdad? Muy bien Ahora Hay que ahora diferenciar cosas Cuando yo estoy claro en esto Y tengo que salir de la vida Yo tengo que saber con qué gasolina Llámese con qué batería cuento ¿Por qué? Porque voy a encontrarme que en mis vínculos Los diferentes vínculos que yo tengo Van a diferenciar también La batería que yo invierto en ellos Hay personas que uno quiere muchísimo Yo particularmente Hay personas que yo quiero muchísimo Pero que implican salir con ellos Yo tengo que estar preparado para salir con ellos O con ellas Porque son personas que De alguna manera Hacen que mi inversión Y no porque me chupen la energía Los chupadores de energía Los vampiros de energía Eso es otra cosa Son seres absolutamente Digo, no indispensables Ni forman parte de mi cotidianidad No, no Estoy hablando de seres que quiero mucho Pero que tienen un comportamiento Tienen una forma particular Que no voy a juzgar Pero que hace que mi inversión emocional Cada vez que estoy con ellos Sea mucho mayor Que con cualquier otro ser humano ¿Por qué? Porque son seres que Sus comportamientos exigen Son absolutamente demandantes O tienen conductas Que me ponen en un permanente alerta A mí Por ejemplo Si usted tiene un amigo Una amiga Un hermano Una prima Un vecino Que por ejemplo Tiene problemas con el alcohol Por decirte algo Problemas con el alcohol Esa persona Cuando sale contigo Y es importante Yo creo que es fundamental Que si yo tengo un amigo Que tiene problemas con el alcohol Yo lo voy a despreciar Al contrario Yo ese ser Ese ser está de alguna manera Pidiendo amor Y yo voy a tratárselo de dar Pero tengo que tener La batería necesaria Para salir con él Para compartir con él O con ella ¿Por qué? Porque son seres que A cuando uno se descuida Ya están como en otra frecuencia Están en otra frecuencia Y esa otra frecuencia exige Que de alguna manera Tú te vuelvas un cuidador Un regulador Una persona que esté Permanentemente jugando El equilibrio Para que esa persona No meta la pata Para que esa persona No vaya a generar Cualquier problema Entonces Se te vuelve una cosa Absolutamente desgastante Y en ese desgaste Perdón Eso te puede pasar con un hijo Eso te puede pasar con tu padre Eso te puede pasar con tu madre Y no estoy hablando Meramente por la sustancia Del alcohol O cualquier cosa de esta Sino porque sencillamente Tienen un carácter particular Donde Generan una demanda Donde tienes que estar Sumamente pegado A la Digo A la fuente De batería Porque te desgastan Profundamente Y son seres que tú quieres Y son seres con los cuales Además Quieres seguir saliendo Pero no siempre se puede salir Esto lo voy a explicar con Más amplitud En el próximo corte Ya venimos Continuado Mis amigos Estamos en Fraga En éxitos Hoy hablando De la batería social Y la batería social O la gasolina social Entonces uno tiene que medir Hay seres en cambio Con los que tú sales Y hay una cosa muy relajada Y una cosa muy libre Hay una cosa que Se desempeña Que sería lo ideal Pero es que no podemos esperar Lo ideal de todo el mundo Porque uno no quiere A los seres ideales Uno quiere a los seres Y los seres te quieren De una manera Pero sí saber Que yo soy el administrador De mi batería De mi batería social Y de mi batería emocional Por lo tanto Hay días que sí Y hay días que no Igualmente recibir Visitas en tu casa A veces tú recibes Unos amigos O una familia En tu casa Y todo es chévere Todo es bien Todo es suave Todo es perfecto Pero tú sabes Que hay otro grupo familiar U otro grupo de amigos Que cuando llegan a la casa Bueno Aquello es Una cosa que terminas Como si te hubieran caído a palos ¿Por qué? Porque de alguna manera Son seres Con una batería Social A lo mejor Muy alta O muy baja O muy distinta Que te ponen En una frecuencia A mover A movilizarte En una frecuencia A estar Absolutamente Conectados Con lo que Los demás necesitan Y pueden Sencillamente Agotarte Eso no los hace Seres malos Eso los hace Seres Que necesitan Una inversión Energética Una batería Distinta Y yo tengo que saber De que se trata Esto Y cuando estoy yo Disponible O dispuesto A Ejercer O a Conectarme Con esa energía Y cuando no puedo No puedo Hoy es un día Por ejemplo Estoy hablando de un ejemplo Hoy puede ser un día Donde yo diga No, no Yo con Ismael No salgo No, no, no Porque Ismael Empieza a echar cuentos Y hay una cosa tal Y que se yo Y de repente me distraigo Me disperso Así que yo Prefiero Posponerle Ismael Y cuando tenga La actitud O cuando me sienta Preparado Salgo con Ismael Hoy prefiero salir Con Pedro Que es más suave Que es chévere Que es más easy going Con quien puedo conversar Con quien no siento demanda Con quien no me siento Permanentemente Juzgado O observado O con quien Sencillamente No está En un protagonismo Permanente Y yo atrás Del protagonismo No vaya a meter la pata ¿Me entienden? Todo lo que estoy hablando Es individual Pero es importante Que yo mida O por lo menos Sepa medir Donde está Ese punto De quiebre Para yo poder Sentirme bien Y además Sentirme adecuado En las relaciones Esto es un problema De adecuación Y usted lo debe sentir Y es bueno Que lo sepa Y lo vea Hay seres en su vida Que son chéveres Son maravillosos Tengo mucho que agradecerles Pero yo Lo tengo que administrar Porque no son seres Para estar todos los días ¿Cierto? Hay seres con los cuales A mí me encanta estar todos los días Porque me lleno de energía Y porque son seres muy chéveres Y porque están muy pendientes de mí Y estamos todos Y estamos todos alineados Perfecto Hay seres Con los cuales debe Entonces Eso Igualmente Si usted tiene hijos Que son tímidos Que son introvertidos Hijos que están todavía En edad escolar O que están en edad puber O que están en edad adolescente Es importante que usted Determine Entonces Dentro de eso Hay uno Como padre Puede tener la Iniciativa De querer que esos seres Socialicen más Pero A lo mejor De manera natural La batería social Con que vinieron Es mucho más baja De la que usted cree Entonces Usted no le puede someter A una cuestión De batería alta Porque los desgasta Y al desgastarlo Empieza a haber en ellos Una reticencia A la posibilidad De socializar Entonces Cuando se vuelven Seres ermitaños Seres absolutamente A sociales Porque buscan Refugiarse En una En una solitud Que no está mala Pero El ser humano No es un ser De solitud El ser humano Es un ser social Y lo demuestra Claramente Su historia de vida Somos seres dependientes Del mundo que nos rodea Lo cual implica Que tenemos que tener Ese tipo de apegos Ese tipo de 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 vínculos Ese tipo de Relaciones Que nos permitan Ir creciendo En base inclusive A la referencia En base inclusive A la imitación En base inclusive A la repulsión De ciertas cosas Entonces Estar en sociedad Va a ser una cosa Que nos corresponde Como seres humanos Ahora Yo puedo estar en sociedad De una manera apartada Yo estoy en sociedad De una manera Tranquila O yo puedo estar en sociedad De una manera Absolutamente activa Metido En el medio De todo Porque yo soy social Eso va a depender De mi batería La batería social Igualmente Podemos hablar Del conflicto Entendiendo el conflicto Como parte De un Componente De la relación Humana El conflicto Es muy desgastante Pero el conflicto Es muy necesario Porque el conflicto Te permite Ir revisando Cosas de ti Y del otro Que solo en conflicto Salen Entonces el conflicto Es necesario Entendiendo el conflicto Como una fricción No como una golpiza No como una guerra No como un desastre No, no El conflicto Como fricción Es importantísimo Ahora Hay baterías Que aguantan Un conflicto Y hay baterías Que no aguantan Un conflicto Entonces tú vas a ver A los seres Que inmediatamente Huyen O inmediatamente Se Salen Del conflicto Porque no Pueden No pueden Bajo ninguna circunstancia Entrar en el conflicto Entonces Eso también Hay que verlo ¿Por qué hay que verlo? Porque Yo tengo que saber Cuál es mi batería social En este momento Y ahora que vienen Estas fiestas navideñas Como hemos dicho Altamente tiranas Porque todo el mundo Quiere que tú hagas Lo que todo el mundo quiere Tenemos que saber Con qué batería Yo cuento Para La cantidad De compromisos Que se me puede presentar De índole familiar De índole laboral De índole social De índole colectivo Donde voy a estar inmerso Entonces yo tengo que saber Mira, sí Yo hoy No tengo batería Para Ay, pero esas fiestas Son tan buenas Pero no tengo batería Se me gastó la batería Entonces me quedo en mi casa Renuevo mi batería Voy Me tranquilizo Y de repente Los compromisos de mañana O de pasado Yo los puedo cumplir De la mejor manera Pero yo tengo que saber Cuál es mi batería Porque la batería es social Y es emocional Y yo tengo que saber Cómo la tengo Ahora cuando yo quiero ser Patas para cualquier mesa Como diría mi abuela Cuando yo quiero estar En todo Como el arroz Cuando yo quiero estar Permanentemente En todas las situaciones Evidentemente Entro en problemas ¿Por qué? Porque no estoy No me alío conmigo Sino que me pongo Frente a mí Me vuelvo un enemigo De mí Porque me Me insto A Entrar En espacios Simplemente Que me van a desgastar Y eso No es bueno para mí Y eso no es bueno Para nadie Así que Hay que estar Muy pendiente De todo esto Tú eres Un centro energético Social Que intercambia energía Con el mundo Yo tengo que saber Hasta dónde puedo Intercambiar Y hasta dónde no Y cuando no Me quedo conmigo Que soy Y que debería ser Mi gran aliado Mi gran amigo Y siempre Instar Por lo que no Lo que me convenga A mí Y eso no es egoísmo Eso es responsabilidad Vamos a la pausa Venimos enseguida Muy bien Mis amigos Muy bien Mis amigos Continuamos Fraga en éxitos Hoy hablando De la batería social De la batería emocional ¿Qué batería tenemos? ¿Cuánta batería tenemos? Vamos a ver Las preguntas Que tienen por aquí Ustedes Dice ¿Y puede pasar Que la batería Se agote Cuando te tocó Trabajar tantos años Con muchas personas? Sí Evidentemente ¿Qué puede pasar ahí? Oye Trabajé muchos años Con muchas personas Me llegué a agotar Y nadie se dio cuenta De mi agotamiento Y cuando registré El agotamiento Decidí cambiar de forma Decidí cambiar de forma Y decidí administrarme Y administrarme Es preguntarme ¿Cómo estoy yo hoy Para ir a esa reunión? ¿Cómo estoy yo hoy Para ir a esa fiesta? ¿Cómo estoy yo hoy Para ir a ese velorio? Cualquier situación De carácter social ¿Cuánta batería social tengo? ¿Y cuánta batería emocional tengo? Si algo te ayudan Por ejemplo Las enfermedades Cualquier tipo de enfermedad Es a saber ¿Qué batería tienes? Y a saber Que eso que te acaba de pasar Tiene que ver Muchas veces Con un abuso De una batería Que puede ser social O puede ser emocional O puede ser De cualquier índole ¿Ok? Buenos días Carlos En mi grupo Siento que soy evaluada ¿Cómo poner límites amorosos? Bueno Lo primero que tienes que saber Es que Primero Yo acepto límites Primera que todo Yo acepto límites Sin sentirme Terriblemente agraviado O agraviada Eso es lo primero Que tienes que saber Lo segundo es Poner límites Es saber que quiero Y poderlo expresar Amorosamente Oye mira Yo sé que tú No lo haces por mal Yo sé que Si algo estoy claro Es que tú no vas contra mí Pero Pero Eso que tú Dices permanentemente Y ese sobrenombre Que me tienes puesto A mí particularmente Me ofende Y me duele Por lo tanto Te voy a pedir Antes de generar Un conflicto mayor O alguna cosa Que me aleje de ti Que por favor Te abstengas De llamarme De esa manera Ya En privado Primer paso En privado Quizás el segundo paso Va a tener que ser en público Y ahí Por supuesto Las Consecuencias Van a ser siempre Más ruidosas Evidentemente ¿Cómo se llama El complemento Para la articulación? Osteoflex Hola Carlos ¿Es normal que luego De 40 años De casado Siga habiendo Conflictos? Por supuesto No solo es normal Es natural Porque usted Termina de crecer Cuando se muere Y los seres Seguimos creciendo Y en la medida En que crecemos Vamos utilizando Mecanismos de fricción Para poder Darnos cuenta De las cosas Y para poder Entrar En ciertos terrenos Que De repente Empezamos a descubrir Del otro Fricción Fricción No estoy hablando Con esto Ni que nos caigamos A golpes Ni que nos dejemos De hablar Sino fricción Yo pienso Yo quiero comer pollo Tú quieres comer carne Vamos a ver Cómo arreglamos esto Porque se tiene que comer Una sola cosa Ok Y ahí a partir de eso Entramos en La posibilidad De una conversación La posibilidad De un intercambio De ideas Hasta llegar A una conclusión Que nos satisfaga A los dos Es todo un trabajo No es facilito No es lo más sencillo Del mundo Pero Es muy enriquecedor Yo soy Batería espiritual A ver Yo soy Batería espiritual También somos Batería espiritual Pero No sé a qué te refieres Por lo tanto No voy a opinar Mucho allí Tengo una amiga Y la amo Pero que venga A casa O yo la visite Está su esposo Y siempre Están discutiendo Bueno Ahí tienes un escenario Que te desgasta Tienes un escenario Cuya Y a ti Ese escenario Genera en tu batería Un desgaste Por lo tanto Tú te abstienes De ir a su casa Y se ven en sitios neutros O se ven en la tuya Hay personas Que eso Al contrario de molestarlos Les parece Absolutamente Natural Perfecto Y hasta gracioso El que estén discutiendo Ah bueno Perfecto Esa persona no se descarga Al contrario Esa persona se siente feliz Haciéndolo así Entonces tú tienes que saber Dónde están tus Tus marcas De carga o descarga En torno a eso Al igual que con todo Es saber Qué cosa te desgasta Es saber qué cosa te nutre Es saber qué cosa te recarga Para poder entonces Entrar en una dinámica Que me favorezca a mí Porque de qué estamos hablando Si lo de mí Ok Mi pareja es una nota Pero es de las personas Que por su historia de vida Me han hecho activar Mi batería siempre al 100% Y wow Me ha ayudado a mí Para cambiar cosas Crecer E ir influyendo Y cuando no Pues pongo mis límites Y punto Vamos Muy bien Muy bien Maravillosamente bien Batería emocional Porque es que De alguna manera La batería social Se dice Como batería La batería social Tiene mucho que ver Con lo emocional Puse batería social Y puede ser Batería emocional Igualmente Porque en tu comportamiento social Hay un componente emocional Sin duda Que es el que va a dictaminar Si algo te carga o te recarga O te descarga Perdón Ok Yo me alejé de una amiga Con depresión Porque me parecía demandante Y no conocía la enfermedad Ahora me duele Haberme alejado Pues no te duela Mi amor Acérquese Acérquese Para que te vas a poner A dolerte Es decir Porque encontré El camino más largo Y más difícil Te alejaste de la persona En un momento determinado No tenías batería No tenías batería Emocional Para poder cargar Con una persona depresiva Que es muy demandante Ahora Que sabes más De la depresión Que te has dado cuenta De lo que se sufre Y que te has dado cuenta De una cosa Se te movió la compasión Y la compasión Te volvió a atraer A tu amiga ¿Cuál es el problema? Ahí no hay ningún problema Perdón Y de esto no hay que hablar Esto toca la puerta O manda un mensaje De teléfono Hola mi amor ¿Cómo estás? Estaba pensando en ti Ya Y ya regresé Es decir Ya regresé Algo cambió en mí Y regresé No hay problema No hay más nada Que explicar Ese desgaste Lo siento Con una hija Y me desgasto Yo sintiendo Que no debe ser Bueno Está muy bien Ahí empezamos Por una distancia Una distancia sana Es decir Si una hija a mí me desgasta Yo no puedo estar Y es una adulta Yo no puedo estar Permanentemente En conchupancia De ese desgaste Tengo que mantener Una distancia Para poderme recargar La segunda cosa Es ver Que estoy haciendo Para que ese desgaste Sea posible Porque a lo mejor Yo soy la parte Soy el 50% del problema Y si yo dejo De ser el 50% del problema El problema termina Termina no siendo No estando Entonces también Tengo que revisarlo ¿Ok? Entonces Ahí Esto se llama Inteligencia relacional Es mi hija No le voy a dar la espalda No es una persona mala No me está haciendo daño Simplemente Me desgasta Sobremanera emocionalmente Porque seguramente Me pone En una situación De mí De querer tener la razón Y de querer tener el control Que yo Aspiro Bueno Voy a revisar Qué puedo hacer yo Conmigo Para no entrar En el desgaste Y ahí vas a tener Una excelente elección De vida Porque cuál es la idea No es ser mejores personas Ok Vamos entonces A entrar en una dinámica De ser mejores personas Y a partir de eso Vamos a empezar A trabajar En pos De tener una batería Emocional O una batería social Lo suficientemente Recargada Para poder llevar a cabo La vida social Que es tan importante Para la felicidad De cualquier ser humano Amigos Me voy Yonata Aguilar En el control técnico Jessica Ferrer Verónica Pérez Michelle Cabrera Paola Muciotti Gabriel Planas Y Daniela Pérez En la producción Edición y montajes Bajel Medina Y en la gerencia Yohara Paredes Amigos Aquí Se les quiere mucho Se les quiere bien Y se les quiere siempre Hasta la próxima sonrisa Que conmigo Por supuesto Será La próxima emisión De Fraga en éxito Pero espero que con ustedes mismos Sea el próximo minuto Así que Gracias Dios los bendiga Hasta la próxima Adiós